Oye Trey, ya sé por qué anoche no quisiste ir con nosotros, pienso que estuvo mejor así, no necesitas que esta basura te ronde, encendí el televisor en la mañana, había un programa sobre que vivimos en un mundo demasiado violento, no sé lo que siento realmente, la sociedad sin violencia, me junto con puro bandido, sigo de borracho y sigo de prendido, si vienes muy bravo te sacan mosquito, y el puto que me toque no ha nacido, no duerme anoche ando de amanecido, no sé que criticas y nada te pido, solo con mi jefe y diosito estoy agradecido, a mi nadie me toque, soy bien protegido, no, no, pinza grabar falsos, quieren calar si no dan el kilo, vamos a ver de que cuero salen más correas, aquí puro gallo fino con navaja doble filo, eipa, fumando mi hierbita en el depa, la nariz tapada por el cepa, pinche lambe huevos en cualquier reata se trepa, no me enamoro ni me peleo por una pepa, pepa, pa' que sepa, a puros patatones en el culo lo pongo a bailar guapa huepa, me conocen por toda la yeca, feca, dos meses arregado salí pa' regar manteca, manteca, dos meses arregado salí pa' regar manteca, La indefe tierra de maleantes De lo prohibido y lo ajeno somos amantes Eh, vivencias afuera bastante Eh, 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 la calle me hizo su cantante Mi atizo, tengo la dosis para tu guiso Me ocupo meter mano, Geiser te manda pa'l piso Tiro preciso, no es amenaza, es un aviso Me ves con el Smith zumbando en el cerro macizo Simón, me tira rollo puro culón Mis compas en el avión, por el Cristóbal Colón, Colón Claro, que también traigo paro, raperos de novelas con ninguno me comparo Presume la Supreme, su dinero y su carro Mi Versace y mi chamarra Gucci, vale más caro La indefe tierra de maleantes De lo prohibido y lo ajeno somos amantes Eh, vivencias afuera bastante Eh, 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 la calle me hizo su cantante Eh, 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 eh